En las noches tengo miedo y todo, en las noches cada puse se mueve, ya no, los finitos, los cantuchitos, porque saben que ya en las noches tengo miedo y todo, en las noches cada puse se mueve, porque saben que ya las puse se mueve, porque saben que ya las puse aquí. ¡Gracias!